Mira el que vamos a entrevistar hoy, desde el aire. Cuando hice mis primeras 40 horas, que fue donde encontré el billete ahí, esperándome a ir. Pero o sea, los de la casa, los míos, son 5 carros lindos. ¿Y el Lambo? No, el Lambo me lo robaron. ¿Qué? Sí, el Lambo me lo robaron. Acabo de tener una conversación muy entretenida en un avión, o sea, no tenemos un set, no tenemos un avión. Un avión volando, ¿no? Sí, por eso, pero digo, me quiero ir del todo, o sea. ¿Del canal, del programa? ¿De verdad renunció o hubo algún inconveniente por haberlo echado? No, 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 yo no fui miles de centenares. Un pedo en el ascensor. Vean nuestro capítulo, porque yo aparezco en ese capítulo, lo que dure el vuelo. Habíamos hecho 8, 10, 40. Y si el negocio era tan bueno, ¿sabes por qué soltó eso? Ah, porque cansa. Pero uno, ¿cómo se cansa de ganar plata? No, pero conversaciones por todo lo alto aquí en el gran Giovannotte. Después de eso me compré el Rolls Royce y de último me compré el Bentley. Un Rolls Royce, eso es otro nivel. Sí, muy lindo. ¿Cuánto me gozará un Rolls Royce? 330. ¿Y por qué hacer la gente así como ahí? Lo que dure el vuelo, confí, Teral Beiro. ¿Cuántos carros tiene ya? Ahoritica como 185. Ojo. Sí, estamos entre 185 y 200. Este va a ser el titular, ¿no? Ese va a ser el caption del video. Tengo 185 carros. Así lo va a poner grande. Y usted así con signos de dólares así a los lados. Pero lo que la gente no sabe es que un 185 carros de un renta car. Sí. Pero suyos, los que usted utiliza, los jugueticos suyos, los que partían frente de la casa. Ah, bueno, los que partían frente de la casa, cinco. Yo quería tener siete, pero ya me arrepentí. Digo, ya me arrepentí. Porque no los estoy usando como quisiera y porque empecé a invertir en restaurantes. Entonces tengo unos restaurantes que me producen y me va a pesar. Que tengo un carro que digo, uy, este no lo he sacado esta semana, pero yo quería uno para cada día. Ah, bueno. Entonces yo quería, sí. Paltico y placa. No, no existe esa vaina, pero sí quería. Pero, o sea, los de la casa, los míos, son cinco carros lindos. ¿Y el Lambo? No, el Lambo me lo robaron. ¿Qué? Sí, el Lambo me lo robaron en el 21, frente a mi casa me lo robaron. ¿En Estados Unidos? Sí, sí, sí. ¿Cómo así? ¿Pero yo no había eso? Sí, sí, esa no la supo mucha gente, pero el Lambo me lo robaron. ¿Y cómo fue? Frente a mi casa lo prendieron y se lo llevaron un domingo a las cuatro de la mañana. ¿Usted vio en un conjunto? ¿Cómo es eso por allá? Sí, sí. Eso ya no, en vagón, se lo llevaron. Pero esperemos, no lo pase así de acá, chamánico. ¿Usted llevó el carro parqueado, se fue a dormir, la otra vez despertó y ya no estaba? Ya no estaba el carro. Habían bloqueado el Wi-Fi para no ver, no supimos nada, simplemente el carro estaba, no estaba, desapareció. Entonces, bueno, de acá y todo, pero pues eso tiene seguro. ¿Y qué le dijeron? No, llamé al seguro, vino la policía, hicieron la investigación, miraron las cámaras, efectivamente las del conjunto. Sí, salió por acá y tal, pero en una medio, pasa aquí todo el tiempo todo. ¿Pero estaba asegurado? Sí, sí, claro. ¿Cuánto se le llevaron ahí en ese carro? Casi. O sea, el valor del carro. Por el carro me dieron 285 mil dólares. ¿Qué era lo que valía? Sí, porque no era lo que costaba en el momento para el valor del mercado. Y ese día, hermano, si ya tuve el Ambo muchos años, ¿voy a cambiar de marcas? Lamborghini se lo robaron. ¿El otro? No. Escúchame. Yo yo ese día dije, me robaron uno, me voy a comprar siete. Y con la plata del Ambo me compré el McLaren, o sea, cuando el seguro me lo pagó, me compré un McLaren 570 hermosísimo. Ok. Luego me compré una Maserati, una camioneta súper linda que quería para la casa. Después de eso me compré el Ferrari 488 Italia. Van tres. Después de eso me compré el Rolls Royce y de último me compré el Bentley. Un Rolls Royce, eso es otro nivel. Sí, muy lindo. Eso vale mucha plata, ¿es el que tiene Cristiano Ronaldo? No, 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 no. Pues no el mismo, pero es la marca. Sí, la marca sí, el mío es un don, el que viene, y todos son convertibles menos la camioneta. ¿Cuánto me va a usar un Rolls Royce? 330. ¿Y por qué se da gente así como en el dólar? A lo que la gente piensa que es un carro de millón de dólares, no, no, no. ¿330 mil dólares? Pero eso es más de mil millones de pesos. Ah, parche, si lo multiplica en pesos sí, pero no es que yo no gano en el mercado. Ah, ok. En dólares. ¿Y el próximo carro cuál va a ser? No, ya, ya, porque pensaba tener un Aston Martin que quería un Aston Martin, tiene mi este, y volver a recuperar el Ambo, o sea, volver a comprar el Ambo. Pero ya pasó la temporada del Ambo. Sí, sí, no, 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 y sí quiero volver a tener el Ambo, pero en este momento no quiero joder más con carros de esos. Yo en el 2017 cuando me retiré de Sao Felices, oiga, sí, oiga, marido, que usted, ¿verdad? Usted, usted, usted está como embalado, como endeudado conmigo, embalado. Cuando yo leí a Juan Ignacio, le dije a Juan Ignacio, hermano, yo me quiero ir. ¿A dónde va a ir, Peter? No, para mi casa, hermano. No, pero no va a terminar de grabar. No, sí, por eso, pero digo, me quiero ir del todo, o sea. ¿Del canal? Sí, sí. ¿Cuándo fue eso? Dije eso en 2017. Finales del 2017. Pero, o sea, ¿de verdad renunció o hubo algún inconveniente por ahí lo echado? No, 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 yo me fui y me le senté la oficina. ¿Un pedo en el ascensor? No. Yo fui y me senté la oficina de él y el man, súper amable, súper amable, el man me dio alternativa, me dijo, grabé cada dos meses, si quiere, pero no se vaya, pero yo estaba decidido que no, y recuerdo que el man me dijo, me dijo, ah, hermano, yo le dije al man, yo le dije algo y me acuerdo que le dije, pero Juan Ignacio, si es que también, el grupo que tenemos es un grupo compacto y el problema es que si siempre estamos lo mismo, no va a dar oportunidad que venga nueva gente, nueva gente. Y él me dijo, ¿usted le ve como a quién le ve yo? Y yo me acuerdo que hablé de Liz Pereira, hablé de Giovannotti, hablé de... ¿Se lo metió la mano por mí? Sí, sí, en ese momento hablé de esas pobladas de Ricardo, le dije, mire, Ricardo, Liz Pereira, Giovannotti, Iván Marín, yo le nombré como cinco, que aparte que los conozco en persona y que siento que son amigos míos, conozco el talento de sobra, ¿usted ha entrado de eso o feliz en qué año? 2017. Mijo. Mijo. Vamos a los hechos, vamos a los hechos, porque está embalado conmigo este embalado. Tengo los documentos, tío. Tengo todos los documentos. No, no, mentira, no, no, porque cada quien, porque creo que se le dio la oportunidad a otras personas también que no aprovechan la oportunidad. Entonces, claro, el 2018 yo lo pasé de agache con Masterchef. Ajá. El 2019 yo dije, hermano, como ya pasó el Masterchef y la vaina, no quiero volver a hacer comedia todavía. Oye, me fue muy bien económicamente el 2018, porque aparte que estaba bien y que supuestamente tenía ahorros papá del 2018, me gané mi plática de Masterchef que me fue re contra re bien. ¿Y en el Masterchef cómo pagan? O sea, ¿le pagan a uno por cada vez que uno parece? No, por semana, por semana. ¿Usted cuadra? ¿Por semana de grabación? Sí. O sea, usted cuadra, usted cuadra, en la semana no importa si le eliminan el lunes, el martes o el miércoles y la semana empieza, el canal le respeta toda la semana. Y cada quien negocia como quiere. Entonces, cuando a mí me llamaron, yo decía, hermano, pues mire, yo por un show de dos horas estoy cobrando tanta plata, pues tengan en cuenta que mire mi tiempo. O sea, no sé. Es decir, si va a estar en grabación viernes y sábado, está perdiendo tanta plata por presentaciones. Y aparte me quiere el lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, tampoco me dijeron, ah, no, entonces vamos a pagarle diario lo que ganan por un show. No, pero yo sí siento que cuadré muy, muy bien. Yo cuadré súper bien. Y es verdad que ahí adentro, o en cualquier reality, hay gente que de entrada... Triculación, próximos al despegue, Juan Bueno. Hay gente que de entrada cuadra, como el que venga, a mí no me van a eliminar a la primera semana porque, qué oso. ¿Eso se cuadra? No sé, no sé si hasta allá. Lo que sí sé es que hubo gente que no estaba, o sea, que no estaba... Eh... Conforme. No, no conforme, sino que no estaba dispuesta a estar los tres meses ahí. O sea, les parecía chévere el proyecto, pero su ilusión no era ganar. Ok. Entonces era como que, uy, no, hermano, a mí me salió una gira para tal parte, yo creo que voy a quemar las papas o que la carne no, o que me quede cruz, estaba ahí. O amadrear un jurado. Sí, no, amadrear un jurado, no, porque son malos. El jurado dijo que esa comida está mal, que coma mierda. No, no, me abro para la mierda. Dice, pero tres cuartos. Entonces, no, no. Nada, parcial, digo una cosa, los jurados de allá son los tres hermanos, son unos bacanes. Uf. O sea, ¿cómo llegan allá? Y nos trataban a todos igual, no, yo llegaba en el Habana en el transporte. No, juega, ¿cómo llegan a Masterchef? O sea, lo invitan. Claro, a mí me llamaron. Usted lo gestiona, tiene una manager que le gestiona eso. Nada, 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 nada. Porque aparte, yo tengo un, como un dicho, y es que es diferente cuando tú tienes un manager que es manager de mucha gente, y empiezan a llamar a empresas y a mandar como el catálogo, como el catálogo de Eibon. Como una agencia que le dice, necesito un influenciador, necesito un comediante, y mandan 16. A ver a quién escoge. A mí esa, a mí esa, esa vaina me, 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 no me gusta tanto. Entonces recuerdo que me llamó César, eh, César Castro, era el, el director de casting de Residente para Masterchef. Y como era el primer Masterchef de gente popular, eh, el man me llama y me dice, me acabo de enterar que renunció a Caracol y que tiene tiempo y que ya no va a hacer presentaciones en todo el año. O sea, no, no creo que yo sea más de buena, me dice el man. Pero usted pensó en, cuando se retiró de Caracol, pensó en que, o sea, lo hizo retirándose de Caracol, lo hizo esperando que llegaran otras propuestas de televisión o porque estaba mamado. No, 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 pero nada. Yo estaba mamado, o sea, mamado de viajar, sobre todo. De hecho, a mí, a mí me han ofrecido tres realities. El primer reality que a mí me ofrecieron fue La Granja. Ah, la que grababan, sí, claro. La que grababan en el Tolima, que la grabaron en la finca de Pablo Cerna, que, eh, creo que fue de Yacomán. Ah, sí. Ese fue el primer reality que me, que me... ¿Usted dijo que no llegaron al Boyaco? ¿O usted iba a ir con el Boyaco? No, 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 no sé si eran varios humoristas, pero digo porque yo recuerdo que de mi referencia fue que ese reality, fue el Boyaquito. Ah, ok, ok. O sea, no, no, no sé si nos llamaron al tiempo, no sé si, pero sí nos dijeron a varios humoristas y yo les dije que, hermano, a mí, a mí un reality en el que me saquen de mi casa. A sufrir igual que de mi casa, mejor me quedé en mi casa. Sí, así es. Sí, van a sacar a regañarme, a poderme aguantar hambre, a sacarme en cara... No, me fui a mi casa, hermano. ¿Se fue un desafío, no? No. Me quisieron invitar a uno. De hecho, Hassan ha ido como a cinco, yo no sé cómo hacía Hassan, pero bueno, a él le gusta y yo no, 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 ya no, ya no, ya no puedo ponerlo. Seguir a aguantar hambre, a dormir mal. No, 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 ya no. Por eso el formato de MasterChef me pareció una chimba, porque yo decía, hermano, acá no, porque en MasterChef voy a aprender algo que me va a servir para la vida. O sea, yo no me imagino la gente, o sea, la gente ve MasterChef y yo creo que termina MasterChef a las nueve, diez de la noche y la gente, uy, sí, hagamos empanadas, hagamos empanadas y se van para la cocina a hacer empanadas. De pronto si ven algo, yo no me imagino que termina el desafío, marica, el primero que pase por encima de la sala y quita pasar tres cocodrilos o alguna cosa así, como esto. Entonces cuando a mi irmán me dice... Bueno, lo crece en la granja, ese fue el primero. Segundo. El de un desafío. Desafío Celebrity. Sí, no, no, no me acuerdo cuál de todos porque fue con... ¿Cuándo fue el pibe? ¿El pibe, el tino? No, yo no me acuerdo cuál fue ese, pero definitivamente me dijeron, Petercito, van a empezar a buscar a la gente para el desafío y entre los nombres que van a llamar está usted. Yo le dije... ¡Bórreme! ¡Bórreme! Estoy bien en el cuento, yo me gano MasterChef en el 18. El 19 digo, hermano, quiero escribir mi libro. El sueño del millón de dólares. Escribí el libro El sueño del millón de dólares. Es el único libro con emojis que yo hice en la vida. Y lo lanzamos el 19 de abril del 2019 y con la editorial, a quien le agradezco mucho. ¿Qué editorial es? Penguin Random House. A ver, a ver, a ver. Penguin Random House. Es la misma que, la editorial es la misma que le sacó el libro a Michelle Obama, le ha sacado los libros a Cala, a Ismael Cala. ¿Usted los buscó o ellos lo buscaron a usted? Me pasó algo muy bacano y fue que en el 2018 cuando yo me gano MasterChef y varias editoriales empezaron a pelearse por mí. Aquí entre parceros de verdad, ¿es un libro que escribió usted? Sí. ¿Nadie le metió mano? No, de hecho. Es que, para quienes no saben, hay un tema que se llama Ghost Rider. Los Ghost Rider, sí. O sea, que escriben el libro por uno. Sí. En mi caso, el primer problema que tuve, y nada, mentira, no fue que las editoriales pelearan por mí. Pero si te llevan las propuestas. Pero gracias a Dios, sí. La propuesta de la editorial del tiempo, me buscó la gente de Planeta y me buscó la gente de Penguin Random House. Yo soy un tipo de negocios. ¿Por qué eligió Penguin? Yo soy un tipo de negocios. Y yo también sueño con hacer las cosas con las mejores casas editoriales, quién tiene el mejor alcance y todo. Uno pensaría Planeta, hagámoslo con Planeta de una vez. Sí. Porque tiene más renombre. Claro. Pero yo quería algo más internacional. Entonces yo me siento con ellos y les digo, mira, este es el proyecto de mi libro. ¿Se llamaba ya así el sueño, el millón de dólares desde el principio? Sí. ¿Quién le sugirió el nombre? Yo, yo. Todo, todo, todo se me ocurrió a mí. ¿Quién le dijo que escribiera el libro? Yo también. A mí me buscaron pidiéndome un libro de recetas y humor. Y yo le dije, no, no, yo no tengo un libro de cerdo de humor. Yo quiero escribir un libro de emprendimientos. De, de, pero, pero una cosa muy normal, muy coloquial, muy clásica. Ok. ¿Tiene un borrador o algo? Sí, mira. Esto es más o menos lo que voy a escribir. ¿Cuánto se demoró escribiendo? Yo el libro lo escribí como en un mes. Yo lo empecé escribiendo en historias de Instagram. Ah, sí. Yo todos los días por la mañana decía, hoy les voy a contar la historia cuando se me ocurrió que yo podía ser vendedor de fresas con crema o qué tal. Y entonces empecé en... En Bucaramanga. En Bucaramanga. En el año tal, un día iba a palpicar y empiezo a contar la historia. Y yo escuché y veía las reacciones de la gente ahí, era impresionante. Yo tuve historias, que creo que las tengo guardadas, que tenían más de 500 mil views en esa época. Era un poco de views. De gente interesada en leer y escuchar notas de voz en las que yo he contado la vaina. De las historias que está ahí en el libro, para la gente que no ha leído el libro, ¿cuál es la más bacana? No inspiradora, sino como la que usted considera que es la mejor historia de todas. De las fresas con crema. No, yo creo que cuando cuento el... La de los arlistas. No. La más fue la de cuando hice mis primeras 40 horas, que fue donde encontré el billete ahí esperándome. ¿Se movía mucho billete? Demasiado. ¿Cómo era eso por patrocinadores? Sí, claro. Era un Jorge Varón y el show de las estrellas. Pero de humor. En miniatura y de humor. La primera que yo hice fue en Bucaramanga. ¿24 horas? 40. Siempre fue 40. La segunda que yo hice fue en Cúcuta. ¿Qué diferencia hay el récord suyo al de José Ordóñez? No, simplemente que José siempre lo ha hecho para radio. Ah, ok. Yo siempre quise hacerlo de pie y de memoria para que fuera un poco diferente. Sí, para no romper el récord de José Ordóñez. Pero siempre he creído que para mí el más grande es José. O sea, independientemente de cualquier cosa no es un tema de tiempo, de quién, no. Es la constancia, es lo que inspira, es lo que a él se le ocurrió. Y que empezó. Es que fue mi inspiración de niño. O sea, yo a los 9, 10 años yo lo escuchaba. Él lo hacía el 28 de diciembre. Y mi mamá era, acuéstese, por Dios, ya apague esa vaina. Con la musica. Y yo, para, 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 para. Y yo, y si el chiste me gustaba, yo lo notaba. O sea, José para mí fue una inspiración muy grande en mi vida y lo sigue siendo. No hay para todos. Eso no es un tema de quién tiene. A mí, eso no importa. Eso en el, yo en una época en que yo quise hacer algo por mí, ya, no por, 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 por. Porque hay gente que asume que uno está en una competencia constante con los demás. No, no. Tiene su récord y lo sigue teniendo. Y tiene 17 récords mundiales, 200 mil récords mundiales. Y seguirá siendo el mejor en lo que hace porque el tipo es un genio y es una gran persona. Eso no es discusión. Ahora bien. Usted empezó en Bucaramanga e hizo las 40 horas de humor. Sí, y luego hice 66 en Cúcuta. Ajá. Y el negocio era una chimba porque yo me paraba en la mitad del supermercado. Me cambiaba la camiseta y la gorra cada hora. Y aquí era un patrocinador. Claro. Un patrocinador. Entonces llega la hora de Pastas Doria. Y cuando la gente de Pastas Doria vio lo que yo hacía, que era humor blanco, que no decía groserías, que unía familias y quemaba CDs. Y si venían con, con, con recibos de Pastas Doria, yo les regalaba el CD. Y la gente hacía pasta en la casa. ¿A quién se le ocurrió esa idea? A mí. A mí se me ocurrió una idea. Y entonces hablo con la gerente de Pastas Doria y me dice, ¿cuánto me vale todo el país? Entonces yo le dije, no, pues si, si me compraste del país yo te dejo a dos millones de pesos por cada, por cada salida que yo hago. Te dejo la hora que quieras y te pongo en la última hora, porque la última hora. Y la última hora que es lo que más... Porque la última hora tenía más rating, era cuando más lleno estaba el supermercado esperando el final y tal. O ya era la despedida. Y la despedida. Y entonces en la última hora poníamos los tres o cuatro mejores patrocinadores. ¿Los que más pagaban? Claro, entonces viene la gente de Arepasando. O sea, 40 horas y cada hora tenía un patrocinador. ¿Y el más barato era el de dos millones porque le había comprado la gira? No, no, no era el más barato porque habían horas muertas. Entonces nadie me quería comprar a las tres o cuatro de la mañana, entonces yo bonificaba horas. Ah, el que compraba a las tres, al mediodía le regalaba tres horas a las dos de la mañana. Pero el más barato era, calcule que el más barato era un millón de pesos y el más caro llegó a ser cinco o seis millones de pesos. Pero realmente la plata más gruesa la pagaba el centro comercial porque era la sede. La doctora María de Los Ángeles, que fue la gerente del centro comercial Tunal, a quien adoro y quiero y cada que la veo, cada que me la encuentro le digo lo agradecido que vivo con ella. Ella nos pagaba treinta y cinco millones de pesos en esa época solo porque el centro comercial fuera la sede. Y de ahí para arriba los patrocinadores. Yo fácilmente en una maratón en Bogotá me podía ganar ochenta, cien millones de pesos en ese fin de semana. En el 2004 o 2005. Si es billete ahorita. Y yo empecé en Bucaramanga y en Cúcuta y me ilusione. Y fue, yo fui a Popayán y en Popayán en una olímpica también lo hicimos. Y esa vez fue con un gerente de Caracol Radio, que era súper buena gente que era también locutor de deportes. Y no fue tan fácil. Entonces me ilusiona al principio hasta que ya llegamos a un punto de equilibrio. Yo lo de Dori, eso fue como a las... Habíamos hecho ocho, diez. Y si el negocio era tan bueno, ¿por qué suelto eso? Ah, ¿por qué cansa? Pero uno cómo se cansa de ganar plata. No, pero se cansa de que la gente diga, otra vez ese man con el truco, con ese chiste, lo mismo chiste. Otra vez va a durar... Otra vez 76 horas y a las cuarenta horas repite el chiste número uno y empieza a devolverse. Otra vez va a durar dos días aquí ese man. Decía, no, parceo, no quiero saturar. Era muy buena plata, pero no quería saturar. No sé en qué momento se dio cuenta que ya era ultra famoso, güey. No, yo nunca... Pero llega un momento donde uno dice, marica, yo ya estoy pegado. Y yo sé, porque yo le compré a usted varias fechas cuando organizaba yo eventos. Y cuando lo llevé a Valle de Upar, que le digo la verdad, que usted ese día me hizo llorar, güey. ¿Por qué? Porque... ¿Por lo del hotel? No, no, no. No, no. ¿Qué le pasa en el hotel luego? No, no, me acuerdo. Lo que pasa es que... Yo era muy inestable. ¿Próximos al aterrizar? Inestable emocionalmente. ¿En serio? Sí, marica. Sí, güey. Y en ese momento llegué, pues... Lo que pasa es que yo tenía ahí como un dilema entre organizar eventos para que se presentaran otros parceros o presentarme yo. Entonces era muy incómodo para mí, yo vendiendo las boletas de la gente. Me decía, venga, usted no es yo, no, no. Yo, sí, sí, señor. Ahí se va a presentar. No, no, no. Yo estoy aquí en otro rol. Usted va allá. Ya, pues cuando llego allá al aeropuerto, güey, yo le dije, marica, ya estoy acá afuera. Y usted me dijo, no, papito. Yo no lo veía afuera y yo cogí un taxi porque agarra ese y huevo de calor. Y le dijo, como así, marica, yo estoy acá afuera, alquilé un carro, güey, para recoger. Le dijo, no, 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 marica, no me voy a ir al hotel, aunque estoy cansado. Me fui para allá. Me pegué una chillada yo ahí, güey. ¿Por eso? ¿Eso es en serio? Sí, marica. No, no. Porque yo decía, porque teníamos muy parceros. Entonces yo decía, ay, Peter, ya no me quieres. Y además ahí, güey, en Valledupar, aprendí algo de usted. Que íbamos saliendo ya para regresarnos para Bogotá. Cosa que sigo aplicando todavía ese aprendizaje. Y es que yo le dije, ya, ven, compito, voy a ir a pagar lo del almuerzo, güey. Usted me dijo, ¿cómo? Yo le dije que voy a ir a pagar lo del almuerzo. Y yo le dije, no, marica, ¿cómo le ocurre, güey? Si a mí no me alcanza lo que usted me está pagando, güey, que eran bastantes millones en ese tiempo. Que estaba pegado, Peter. Cosa que le agradezco porque estaba súper pegado. Y bajó la tarifa casi que un 50% para darme la fecha a mí. Me dijo, marica, si no me alcanza, güey, lo que usted me está pagando. Para yo pagar una hijueputa almuerzo. Ahí te voy a hablar, yo no soy así de groser. No, pero sí, 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 sí. Digo, si no me alcanza, güey, lo que usted me está... Ah, no, usted me dijo así. Pues, amigo, si el presupuesto que tú me estás dando... Tampoco, tampoco, güey, no me alcanza. Para un almuerzo, güey, pues la verdad es que estoy jodido, güey. No, eso lo pago yo, güey, tranquilo. Sí, sí. Y andaba, no sé si andaba con Félix en ese tiempo, Félix. Sí, güey. Ah, sí. Ya he andado con Félix toda mi vida porque es mi hermanito y lo amo y lo adoro. Félix. Ese que está atrás ahí, el... Ah, no, ahí se hace el dormido. No, yo tengo una cosa y es que yo soy un man súper relajado con eso. Sí. Es decir, yo tengo una vaina, yo tengo mis exigencias y mis cosas, pero yo también entiendo a los empresarios y yo sé que a veces uno está embalado. Entonces, si yo llego al aeropuerto y la persona no está... Digo, hermano, sin cartón no hay problema. Yo agarro un taxi y me voy y ya no pasa. O sea, no es un rollo de... De... Ay, bueno. Ojo. Depende. Yo me acuerdo una vez que aterrizo en Pasto. Ajá. Fue un poco incómodo porque yo aterrizo en Pasto. Ya teníamos todo vendido. Y cuando yo aterrizo en Pasto me dice el señor súper buena gente. Ay, ya está todo listo. Y me suben en un carro que tenía mi foto por todo alrededor. Y a mí no me gustan esas cosas. Y dos patrullas de policía adelante. Dos patrullas de policía adelante. Y aparte suel con un megáfono afuera. Ya llegó. Aquí ya está. Ya está en Pasto. Pítero albeiro. Y yo, pero hermano, me dijo que hoy se han vendido ya todas las entradas para aquí en la villa. Sí. No, es porque a veces los artistas no alcanzan a llegar. Tienen que cancelar. Cuando yo comencé en esto del humor, que muchos compañeros me llevaban, una vez vi a un empresario casi pues llorando a moco tendido porque no le había ido bien con las presentaciones que había hecho. Éramos un poco gente. Y no solo no le había ido bien, sino le estaban diciendo que tenía que pagar el almuerzo del grupo. Estaba ahí. Y yo le dije, venga viejo, ¿qué pasó? No, hermano, es que la verdad no me fue bien como yo esperaba. Y pues la verdad no tengo la plata y ahora tengo que pagar acá. No, no, no. Yo le dije, no, yo pago. No, 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 no. Y cuando fui a mirar, claro. No, es que en el contrato. Y yo decía, bueno, pero bueno, está bien. O sea, cada quien contrata a Gardista hace lo que le la gana. No, es que haya tensiones. Haya tensiones que quieran hacer un empresario con uno. Sí. Pero o sea, uno pone el que aparte de lo que uno está cobrando, tienen que ponerle viáticos. Tienen que ponerle presupuesto. Tienen que ponerle no sé qué. Entonces, ¿qué hace uno con la plata que está cobrando? No sé. Parce, yo he visto cuando yo organizaba ventas, que me decían, también parceros que son colegas, me decían, listo, listo la plata, listo lo del anticipo, lo del 50% restante. Y me decían, y me debe 8 mil pesos, weón, del taxi del aeropuerto al hotel. Y 4 mil del almuerzo de ahí. Y usted les estaba entregando 4 o 5 millones en efectivo. No, más, weón. Imagínate, 10, 12 millones de pesos. Pero pues uno calladito. Sí, sí, mire, parcero, mire, 12 mil pesos, weón. En ese proceso de hacer eventos, aprendí a cómo ser, cosa que muchas vainas me enseñó usted, y a cómo no ser, que son aprendizajes que uno tiene. Parce, qué ciudad o qué presentación usted dice, como que no, muy baila, muy difícil. En Cincelejo me fue muy mal, weón. Yo es que marcaba por mí en Cincelejo en el 2014, cuando llenábamos hasta la madre y todo, y luego con Julito, con Julio César Baez. Oigan, nunca nos hemos presentado en Cincelejo, yo, hágale. No, hermano, como 200, como 300 personas en un teatro, como de 900, pues claro. Se ve el hueco horrible. Se ve el hueco horrible y todo. Nunca volví, pues, para qué vuelve uno si el mensaje que... O sea, uno como que recibe también un mensaje de parte de la gente, ¿no? Y los que fueron felices, bien. Pero ahí, uno tiene que entender que uno como artista, o sea, uno es un artista de cierto tipo de gente, de cierto tipo de gustos, de cierto tipo de vainas, y uno lo tiene que aceptar. Yo me imagino que artistas que llenan en algunos países, en algunas regiones, les cuesta trabajo. Después llenan en otras. Después llenan en otras. Pero no se puede ir construyendo público, digamos, del 2014 a Cagón, que en el 2015 hubiera metido 350, en el 2016, 400, 2017, 450, ya hoy, ya duplica función, ¿no? O sea, en mi opinión, al artista no siempre le pasa eso, ¿sabes? Entonces, hay artistas que llegan a un punto chévere, que están en su prime, que están en televisión, donde yo hubiera, después de Masterchef, termino Masterchef, yo me hubiera salido a los teatros a hacer cualquier cosa, yo estoy seguro que hubiera sido otro cuento. Gracias. Saluda para CNN. Para tomarles puedo tener café, jugo, agua, gaseosa, cerveza, té, aromática, ¿qué les gustaría? Café, por favor. Azúcar, crema, tristante. No, no, café solito. ¿Solo? Sí, sí. Igual a mí, solo. Perfecto. Muchas gracias, yo les pague. Y entonces, eh... No, no, no estoy comiendo galletas ni esto, estoy bajando de peso, Maricarcelo. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto lleva usted en Estados Unidos ya? No, apenas 12 años. No, Maricarcelo. ¿Quién lo convenció de irse por la vida? La vida, el mundo, yo soñaba con irme para allá. Yo iba a Estados Unidos, iba a Miami, decía, quiero vivir en esta ciudad, ahí tiene Telemundo, está Univision, está el show de Don Francisco, hay industria llegando, se pueden vender lo que usted quiera, ahí hay comercio en ropa, ahí lo que sea. Yo soy siempre soñada con tener una casa que yo abriera la puerta del patio, estuviera una piscina y un yate flotando ahí abajo. Yo decía el día que yo ahora eso, ya. Ya lo logró. Lo logré, sí, claro. Una casa con una vista hermosa, una familia linda. ¿Qué más? ¿Qué más quiero? Y si eso se va, no importa, lo material no pasa, disfruto ahora. Nos invitamos a planificar su... Eh, denle un mensaje a la gente, weón, que en estos momentos... Mandan mucho hate por redes sociales, por... Porque relacionan el éxito de una persona con ilegalidad. Asumen inmediatamente que en el momento que uno le empieza a ir bien, el comentario de todo colombiano o de cualquier persona mira, viene una camioneta chinga y es... No, eso es... ¿Eso está lavando? Sí, está. Eso le está mezclando cositas. Eso no es de trabajo ni nada de eso. Yo pienso que cada quien descarga sus frustraciones en aquello que como que siente que nunca va a poder conseguir. Entonces, eh... Es fácil juzgar cuando no lo conocen a uno, cuando no saben ni quién es uno. No le digo que me puse a... Me puse a colocar algo del libro y nunca han leído el libro y ya... Y eso, salió que... No, pero cualquiera tiene un libro si eso se lo escriben. ¿Usted lo ha leído? Usted lo... A usted. Mucha gente dice, mire, el libro suyo me lo leí con la voz suya. Es impresionante. Lo iba leyendo, marica. Y sentía tu voz en mi cabeza. Es impresionante. Sí. Y además uno le amó. Y eso. Y uno se da cuenta y dice, marzo, eso no se lo pudo haber escrito nadie. Tiene que haberlo escrito porque no puede alguien ser tan bruto. No, 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 pero de verdad... Pero no, nada, parcero. Que lo espero mucho. O sea, usted es mi hermanito, güey. Lo espero mucho, güey. Usted que no es... Siempre. Me lo tengo que llevar para Estados Unidos. Yo voy tratando de convencerlo desde que yo vivo allá y no lo he podido... No, y cada vez que me pregunten, cada vez que me pregunten. ¿Quió, marica, la avisa? Yo, sí, marica, ya la estoy sacando. Ya casi, ya la estoy sacando. Ya no sé qué. Ya está de un cachito. Nada. Y apenas va y armamos un solo dos allá en el trailer. Próximo restaurante. Sí, voy a abrir otras dos sedes del garaje Go Burger. ¿Hallá mismo en Estados Unidos? Sí, tengo dos. Quiero tener cinco. Voy a abrir dos ahorita en este... Lo que queda del año y dejo la última para el año grande. Espectacular, pero no tendría más restaurantes como ese. ¿Por qué? Muy estresante. Es demasiado esclavizante. Tienes que tener demasiada gente, demasiada infraestructura. Son vinos, licores, la cosa, el mantel, la vaina. ¿Y el garaje Go Burger ese? No, esos son... ¿Desempaque hamburgueses y venden? Y además mis socios son una maravilla. No, que digo que el de la Divina Comedia no. Pero en este los socios míos están al 100%. Aquí mi socio va bien y me acompaña. Es un poco diferente. Peter, parcero, muchas gracias mil veces por estos minutos, por acompañarme. Mándole un mensaje a toda la gente que lo está pillando y que lo está viendo ahí. Nada, soparce. Relájense. Iban. Iban. Es una sola. Disfrútenla. Que nos sigamos viendo aquí en este video podcast que se llama Lo que dura el vuelo. Viajando al vuelo con Héctor Mora y Yohanotti. El mundo al vuelo, el mundo al vuelo. El mundo al vuelo versión 2024. No, imagínese, hermano. Arigas, imagina el mundo al vuelo con Héctor Mora y Yohanotti versión 2024. Como cambia la vida, hermano. Yo el año pasado estaba viajando a Japón con Laura Acuña. Ese espectáculo de mujer y ahora con Peter Albrecht. Qué pecado, pobrecito. O sea, yo lo traigo en la 1A. Apenas en Estados Unidos grabamos otro porque falta mucha historia por contar, guapita. Esto es una serie. Un abrazo, papá.